Báilala, báilala bonito Los vendo por traicioneros porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Y mira cómo me traes chiquitita Que vive hasta el depozón, no vas a verte Las flores de mi jardín con el sol se decoloran Y los ojos de mi chata lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín con el sol se decoloran Y los ojos de mi chata lloran por el bien que adoran Y más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros porque me miran así Tan alegres para otros y enojados para mí Ojos negros traicioneros porque me miran así Tan alegres para otros y enojados para mí Y más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena voy a la orilla del mar A preguntarle a la zona si han visto a mi amor pasar A preguntarle a la zona si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Toda la noche las paso suspirando por tu amor Nos encanta verlos bailar Nos encanta ver que esta sea una fiesta familiar Ver todavía babies por ahí bailando con sus papis Gracias a la comisión organizadora de este año Y de muchos años que ha puesto esta fiesta en lo más alto De las fiestas potosinas A cargo de los saxofones de oro de Ramón Valver De lo tradicional De lo viejito pero bonito Para que lo bailes sabroso Arriba, 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 pichotero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y los fumamos! ¡Zapateyelo, zapateyelo! ¡Saque el polvo, saque el polvo, compañero! ¡A disfrutar, compadre, a disfrutar! ¡Súbale, súbale, 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 súbale! ¡Salud por la raza de la gavia! ¡La raza de Cerritos! ¡La raza de San Isidro! ¡La raza de Tarquito de Banda! ¡Y en el bajo sexto! ¡Rámonos del bariudio! ¡Rámonos de las cuerdas, prima! ¡No te digas, porque así lo haces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!